Hola Fertubes, ¿cómo están? Y espero que super duper hiper mega bien. El día de hoy, como pudieron ver por el título de aquí abajito, este video va a tratar de cómo dar un collar para tus neonatos. Y pues bueno, las cosas que necesitaremos serán tu neonato, tú puedes elegir el que tú quieras, hasta incluso tu casimerito, pero en mi caso voy a elegir a Violi. También vamos a necesitar tus ligas, un dije de la forma que quieras, vamos a necesitar dos ganchitos y tus tenedores. Y bueno, pues vamos a agarrar nuestros tenedores y vamos a agarrar una liga y vamos a meterla en los dos centrales y le vamos a dar vuelta en forma de ocho, de esta manera. Así nos debe de quedar. Después vamos a agarrar otra liga y la vamos a poner encima totalmente normal, no la vamos a poner en forma de ocho. Que nos quede una sobre otra. Y pues ahora sí vamos a pasar la liga que tenemos por debajo, por arriba de los puntos de los tenedores, para que nos quede de esta manera. Bueno, pues ya que lo tenemos así, vamos a agarrar otra liga y la vamos a acomodar de forma normal en la punta encima de nuestra liga. Y vamos a volver a pasar la parte de arriba, digo, la parte de abajo hacia arriba. Y pues eso es lo que tenemos que hacer en todas las ocasiones hasta terminar nuestra pulserita. Una vez que ya terminamos nuestra pulsera, vamos a agarrar nuestro ganchito y pues, bueno, así nos queda. Tú tienes que medirle el cuello a tu neonato para ver de qué tamaño haces tu pulsera. Vamos a juntar los dos en las puntas del centro, de esta manera que nos quede solo de un lado del tenedor. Y pues ahora sí vamos a agarrar nuestro ganchito y pues vamos a meterlo en las dos ligas para que lo sostenga y no se nos salga, para que no se nos deshaga la pulsera. Y lo sacamos de los tenedores para que nos quede de esta manera. Ahora vamos a agarrar el otro extremo de nuestra pulsera y igual va a haber dos liguitas. Esas dos ligas son las que vamos a enganchar de nuevo a la otra parte del ganchito. Y pues así básicamente nos queda el collar de nuestro neonato. Y pues ahora vamos a agarrar una liga y nuestro dije, y como el mío tiene como una cosita de... como un arito, una argollita, pues vamos a meter la liga en la argolla de esta manera. Hasta que nos quede de esta manera. Y pues ahora sí vamos a agarrar nuestro otro ganchito y pues vamos a agarrarlo con nuestros dos dedos y vamos a meterle el ganchito de esta manera hasta que nos quede hermoso, acomodado, derecho. Y pues ahora sí vamos a agarrar el ganchito y el ganchito lo vamos a meter en una de las ligas centrales del collar de nuestro neonato. Hasta que nos quede de esta manera. Y ya, así es como nos queda. La verdad es que queda súper padre. Y pues si no lo quieres usar para tener un rato lo puedes usar como una pulserita también que te queda súper padre. Espero que te haya gustado mucho este video. Si fue así, dale like y suscríbete. Y bueno, nos vemos a la próxima. Bye! 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 Bye!